Sábado 16 de marzo de 2019 Nuestro amigo se despierta temprano Busca que ponerse Y decide salir a buscar trabajo Desayuna Toma coraje Y sale No tiene muy en claro En qué puede trabajar Ya que no sabe Cuáles son sus habilidades Entra A un negocio de tecnología Donde hay un cartel que dice Se busca empleado Presentarse Buenas Buenas tardes, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí Yo vine al cartel Te decía Sí, que necesito empleados Sí, justamente Bueno, pero ¿vos sabés de ventas, de tecnología y todo eso? Sí, 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 yo de tecnología sé un montón Mucho más de lo que pensás Bueno, el próximo cliente lo atendés Y vemos a ver cómo va Bueno, bueno, está bien Está bien, está bien Buenísimo Sí, sí, bueno, eso va como una especie de prueba Claro, como una prueba Dale Buenísimo Dale, entonces empiezo ya Y el próximo cliente lo atiendo yo Bueno Vas a ver que no te vas a arrepentir de darme el trabajo Bueno, eso lo veremos Lo veremos Ahora hay que esperar Bueno Esperamos Bueno Pero acá no viene nadie Bueno, hay que esperar, paciencia Ahí viene un hombre Mira, mira Ah, 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 ahí viene, ahí viene un señor Ojo, aténdelo bien Aténdelo bien Hola señor, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Sí, ¿qué necesito? Eh, yo ando buscando un pendrive de 64 gigas ¿Un pendrive de 64 gigas? Claro que sí Claro que sí Acá tenemos todo lo que usted necesite En cuanto a tecnología se refiere Bien Bien, ¿lo podría ver? Ah, un pendrive Por supuesto Yo le traigo el pendrive Muchas gracias A ver A ver Oh, oh, qué peso este No, pero ¿Qué es esto? ¿Un matafueno? ¿Qué? ¿Este es un matafuego? ¿Qué es esto? Ah, no, no Esta es la nueva generación de los pendrive ¿Pero qué es la nueva generación? Que nunca escuchó el pendrive matafuego No, ¿qué me estás hablando? ¿Pendrive matafuego? Bueno, yo, yo le explico Yo le explico cómo se utiliza este pendrive Este pendrive Esta manguerita Que ve acá Sí En realidad No es una manguerita Ah, no, ¿qué es? Es ¿Qué es? El USB ¿Qué USB? Es el nuevo USB tipo 4 ¿Qué tipo 4? Es el USB de última generación Con una velocidad impresionante Y acá se aprieta este botón Ahora no lo apriete Porque si no Los datos se van a disparar Y no hay computadora Esto es una truchada No Esto es una truchada Ya me voy Llévese este pendrive Es pesado por la cantidad de llegas que tiene Esto es un matafuego No es un pendrive No es un matafuego Pero llévese No, no, no Llévese este pendrive Es buenísimo Son unos truchos No, no, no es un matafuego Es un matafuego Claro, no me voy ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que no había pendrive de 64 sigas Ah, no es un pendrive ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un pendrive de 64 sigas Ah, hicieron pendrive de 60 Te vas No, no, no No, no El próximo El próximo No hay próximo No hay próximo No hay próximo No tenés el trabajo No tenés el trabajo No tengo el trabajo No, para nada Así que chau Chau ¿Y ahora cómo hago el sábado para salir con las perras? Las perras, las perras Chau